el cielo es real capítulo 21 la primera persona que verás la mayor parte de ese verano transcurrió sin nuevas revelaciones de parte de colton si bien estoy seguro de que jugamos a cómo luce jesús durante las vacaciones y que colton descartó todas las imágenes que vimos ya habíamos llegado al punto en el que en lugar de preguntarle está bien está sonia y yo le preguntábamos directamente que está mal aquí llegó a agosto y con él el momento anual de fama de imperial la feria del condado de case después de la feria estatal la nuestra es la feria regional más grande de nebraska occidental de hecho es el suceso del año para imperial y los pueblos aledaños a finales de agosto durante toda una semana imperial pasa de una población de 2000 a una de alrededor de 15 mil habitantes las tiendas cambian sus horarios o cierran y hasta los bancos cierran al mediodía para que toda la comunidad pueda asistir a los conciertos de rock el viernes y de música country el sábado visitar los puestos y disfrutar de los fuegos mecánicos y las luces del enorme parque de atracciones que se monta durante la feria año tras año esperamos ansiosos los sonidos las imágenes y los aromas de la feria rocetas de maíz barbacoa y tacos indios los típicos rellenos de tacos servidos sobre pan ácimo música country de fondo y la rueda de la fortuna que domina el panorama y puede verse desde cualquier punto del pueblo la del condado de case es una típica feria del centro del país con la elección del mejor toro el mejor caballo el mejor cerdo y esa clase de cosas a cargo de un jurado del 4h una organización juvenil patrocinada por el departamento de agricultura de eeuu y la delicia de los niños montar el cordero en caso de que nunca hayas oído hablar de este juego se coloca un niño sobre un cordero y la idea es que monte el animal el mayor tiempo posible sin caerse el concurso se divide en categorías por edad de los 5 a los 7 años y el ganador de cada categoría se lleva un trofeo enorme el trofeo del primer puesto es tan grande que por lo general es más alto que el pequeño ganador la noche del jueves nuestro amigo brian dannell el esposo de norma está a cargo de una de las atracciones favoritas de la feria la carrera de destrucción en la que el objetivo de los corredores es chocar los automóviles de los adversarios todos los años brian dirige este acontecimiento mientras que norma y sonia desde el público llevan el puntaje definitivamente nuestra feria tiene el espíritu modesto de los pueblos chicos cosa que un empresario de la limonada descubrió por el camino difícil un año este caballero decidió vender más de esta deliciosa bebida mediante lo que podríamos llamar una estrategia de mercadotecnia al estilo joders tras una o dos noches varias personas se quejaron de la ligereza de ropas del equipo femenino de ventas de su puesto y finalmente algunos ciudadanos preocupados tuvieron que ir a hablar con él y decirle que las jóvenes que vendían limonada tenían que ponerse más ropa de cualquier modo parece que las primeras noches se formó una larga fila frente a su puesto en agosto de 2004 sonia y yo pusimos un puesto en el sector principal de la feria para despertar el interés de los visitantes de otros pueblos en nuestra compañía de portones para garaje como siempre tenía que dividir mi tiempo entre esa empresa y la de cuidar de nuestra congregación una cálida tarde durante la semana de la feria los cuatro sonia los niños y yo atendíamos nuestro puesto repartíamos folletos y hablábamos con posibles clientes necesitaba hacer una pausa y conducir las pocas calles que me separaban de la residencia de ancianos imperial menor para visitar a un hombre llamado harold weird en esa época la hija de harold gloria marshall tocaba el teclado en el grupo de adoración de la iglesia y su esposo daniel era mi pastor asistente y el director del grupo de adoración harold había pasado la mayor parte de su vida como ministro pero había cruzado la barrera de los 80 y se encontraba al borde de la muerte sabía que le quedaban unas pocas horas de vida y quería visitarlo para orar con él una vez más y para acompañar a gloria y daniel en ese trance cuando eres un pastor bombero voluntario entrenador de lucha grecorromana y empresario que debe hacer malabares para cumplir con todas las respectivas obligaciones no tardas mucho en aprender que los niños son portátiles sonia por su parte tenía sus obligaciones como esposa del pastor lo que cuenta como un empleo a tiempo completo a las que se sumaban las de madre maestra voluntaria de la biblioteca y tenedora de libros de la empresa familiar con el correr de los años habíamos desarrollado el hábito de llevarnos a uno de los niños con nosotros cuando no íbamos formalmente al trabajo de manera que esa tarde dejé a sonia con su embarazo de siete meses ya casi como encargadas del puesto en la feria amarré a colton a su asiento de seguridad en mi camioneta y nos dirigimos a la residencia de ancianos colton miraba por la ventana mientras pasábamos junto a la rueda de la fortuna al salir de la feria iremos a la residencia de ancianos a ver a harold el papa de gloria le dije no se encuentra muy bien y probablemente no le quede mucho tiempo de vida harold le dio su vida a jesús hace ya mucho tiempo y ahora se está preparando para ir al cielo de acuerdo papi dijo colton sin quitar la vista de la ventana la residencia de ancianos es un amplio edificio de una planta que cuenta con un comedor enorme al que se llega desde el vestíbulo en el que hay una gigantesca jaula para aves llena de pinzones que revolotean y pían e inundan el interior con los sonidos del exterior cuando me asomé a la habitación de harold vi a gloria y a daniel junto a tres o cuatro miembros de la familia incluidas otras dos hijas de harold a las que conocí en persona en ese momento daniel se puso en pie y extendió la mano hola pastor todd dijo y yo tiré de la mano para transformar un apretón en un abrazo gloria dejó su asiento y también la abracé a su vez la familia saludó a colton que sin soltarme la mano devolvió sendos olas en voz baja me acerqué a la cama de harold estaba recostado muy quieto y respiraba profundamente a intervalos espaciados había visto a muchos hombres y mujeres en esa etapa final de la vida cuando llegan a sus últimos momentos alternan entre la conciencia y la inconsciencia y aún despiertos la lucidez es solo intermitente me dirigí a gloria y le pregunté cómo está tu padre lo está intentando pero no creo que le quede mucho tiempo me respondió su expresión era de valentía pero noté que le temblaba un poco el mentón al hablar en ese momento harold comenzó a ir levemente y a retorcerse un poco debajo de la delgada sábana que lo cubría una de las hermanas de gloria se puso de pie y caminó hasta la cama mientras susurraba palabras tranquilizadoras para luego regresar a su asiento junto a la ventana me acerqué a la cabecera de harold colton me seguía como una sombra pequeñita harold enjuto y calvo estaba acostado boca arriba con los ojos prácticamente cerrados y la boca entre abierta respiraba por la boca y parecía contener el aliento como si quisiera absorber hasta la última molécula de oxígeno antes de exhalar bajé la vista y descubrí a colton estudiando harold con una expresión de total tranquilidad y certeza en el rostro apoyé la mano en el hombro del viejo ministro cerré los ojos y oré en voz alta en mi plegaria le recordé a dios el largo y fructífero servicio de harold les pedí a los ángeles quisieran que su transición fuera rápida y suave y a dios que recibiera a su servidor con gran alegría cuando terminé mi oración volví a reunirme con el resto de la familia colton comenzó a cruzar la habitación conmigo pero luego se dio la vuelta y regresó junto a la cama de harold ante la vista de todos le tomó la mano todos observábamos y escuchábamos con atención colton miró con seriedad el rostro de harold y dijo todo va a estar bien a la primera persona que verás será a jesús hablaba con total naturalidad como si estuviera describiendo algo tan real y familiar como la estación de bomberos del pueblo daniel y gloria intercambiaron miradas y yo me sentí invadido por una oleada de super realismo a esa altura ya estaba acostumbrado a oír a colton hablar sobre el cielo pero ahora se había convertido en un mensajero en el pequeño guía turístico de un viajero a punto de partir